Cuando salgo de Tarifa Cuando salgo de Tarifa Montado en el autobús Que va a llevar hasta el valle A las coplas canajas que trae y compacta Paso dando en mi adentro Ese canta fushifú El bichoso motocito Que es un pasacal Ese amor de Tarifa Comienza nuestra ruta Por la vida del mar Que con un día nivel Y un hombre a navegar Voy de ando en el camino Barba nivel Tiene unos fieles testigos Del arabo y vino Que tiene culo y dorado De pasito con ella va quedando acá Y saliendo de Chiclana Con razón se vuelve loco Porque vuelo a la salina Y eso es que ya queda poco Y acusando San Fernando Que viene en los zonas del grande flamento Quien tuviera ese pellito Que nos dio el más grande de todos los tiempos Y vamos dejando la isla Ya contempló el pirulí Llegamos a la avenida Otra vez estamos aquí Cruzo las puertas de tierra Cuando me enamoran ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!